¡Vamos a jugar de igual a igual y ojalá se dé el resultado! Y lo enfrentamos, es un rival con una gran vocación ofensiva, un rival fuerte, un rival que tiene muchos jugadores de selección nacional con trayectoria internacional y eso hace que sea un rival muy difícil. La fortaleza, tanto en situaciones individuales, tiene jugadores importantes, tanto la salida de los laterales Cáceres y el otro Cáceres, como González, como la individualidad de Cecilio y en el juego aéreo son fuertes. Ya sabemos que es una de las fortalezas de la cultura paraguaya y hay que neutralizarles toda la propuesta que ellos hagan. Ustedes saben que Nacional no sabe esperar, que Nacional siempre tiene esa tendencia a buscar los partidos y más en calidad de local, por todo lo que significa el compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestra afición. Y bueno, hay que hacer una buena lectura, el rival puede proponer o salir a presionarnos o salir a esperarnos. Hay que hacer un buen reconocimiento de esa propuesta y de acuerdo a ello tomar las decisiones. Gracias.